Bien, ya hemos empezado a aprender en esa primera epístola de Juan ciertas verdades muy interesantes y aquí continuaremos con la gracia de Dios a aprender todavía más hemos empezado pues por aprender acerca de la seguridad de la salvación quien bíblicamente el apóstol San Juan enseña que puede un verdadero creyente pretender a la seguridad de la salvación también hemos visto en una segunda vez que el verdadero creyente, el verdadero cristiano quien ya sus pecados ya han sido perdonados y quien ha sido justificados en Cristo Jesús que ya nos acerca más y no tiene más que ver en su arrepentimiento, en su presentación ante Dios no tiene más que ver con un juez sino más bien con un padre amante, un padre perdonador ahora todo esto es, todo esto lo hemos aprendido y todo eso nos toca de aprenderlo y de conocerlo pero en esta mañana vamos a ver a quien todas estas verdades bíblicas el apóstol San Juan se lo aplica vamos a ver a quien se lo aplica quien verdaderamente en esta mañana puede realizar que en tan que verdadero cristiano verdadera cristiana puede decir si yo tengo la seguridad de la sanación yo cuando me pongo a hablar, cuando me tengo que arrepentir me presento delante no de un juez pero de un padre amante pidiéndole perdón para que mi intimidad con él con Dios, con mi padre celestial esa comunión, esta relación con él no sea afectada por mis errores mi pecado, mis transversiones quien puede pretender eso quien puede vivir de esta forma es lo que vamos a leer y leeremos simplemente un solo versículo siempre pues en la epístola de Juan la primera epístola de Juan en el capítulo 1 y versículo 7 versículo 7 y dice así pues el apóstol dice si andamos en luz como él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado tres elementos aquí muy importantes que vamos a que vamos a ver juntos que vamos a meditar juntos si andamos el hecho de andar pero de andar como de andar como él está en la luz primera cosa andar en la luz tener comunión los unos con los otros vamos a ver por qué razón los verdaderos creyentes tienen comunión los unos con los otros y en tercer lugar dice que el apóstol y la sangre o sea que las consecuencias de andar en luz y de tener comunión los unos con los otros las consecuencias son estas es que la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado oremos el Señor Padre te damos las gracias en esta mañana porque aquí estamos Señor tomando conciencia de la verdad de tu palabra de la realidad de tu palabra de la luz de tu palabra en esta mañana Señor queremos que tu palabra sea resplandezca nuestras vidas y el espejo por el cual nos podamos examinar podamos vernos Señor tal como somos reconocer nuestras debilidades reconocer nuestras faltas porque cuando nos miramos a la perfecta imagen que nos revela tu palabra la imagen perfecta de Cristo cuántos defectos no hay en nuestras vidas cuántos errores no hay Señor que corrigir y por eso es que en esta mañana Señor queremos hacerlo Señor queremos hacerlo sin esconder nada sin encubrir nada Padre gracias porque no nos escondes nada porque todo no lo revelas a través de tu palabra y queremos conocerlo queremos queremos saberlo queremos queremos realizarlo Señor no queremos Señor disimular algo no Señor queremos que todo esté puesto en la luz porque queremos caminar queremos andar en esa luz como tú mismo estás en la luz Señor ayúdanos en esta mañana como iglesia que somos como hijos tuyos como hijas tuyas Señor que en esta mañana hay aquí Señor en tu iglesia Señor danos esta y otorganos esa gracia de comprender de entender para que nuestra vida cristiana se desarrolle conforme de buena voluntad para que caminemos en la verdad y caminemos en justicia Señor esto es lo que tú deseas y esto es lo que tú quieres que caminemos en obediencia a tu palabra Señor y por eso es Padre que rogamos que tu palabra sea sea Dios mío recibida en los corazones en el depósito de nuestros corazones para que vivamos una vida que te agrada a ti Señor una vida de santidad de progreso un progreso todos los días queremos correr Señor hacia la meta hacia la carrera que tú nos has abierto despojándonos de todo el pecado que nos asedia tan fácilmente Señor poniendo los ojos en Cristo Jesús Jefe y Consumador de nuestra fe a tu nombre sea honra y gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo Amén 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 bien dice aquí pues el apóstol si andamos en luz como Él está en la luz la primera cosa la primera palabra o el peinón de verbo verbo que atira en nuestras atenciones esta palabra andar el verbo andar aquí y en todo el Nuevo Testamento está empleado para describir el efecto o el resultado no de la justificación pero de la santificación andar es una cuestión de santificación y aquí lo que quiere hacer la opción el apóstol San Juan la salvación constituye no solamente un cambio en nuestra posición o en nuestro estatuto judicial como vimos últimamente acerca de que nosotros ya no pasamos en juicio para condenación porque nuestra condenación Cristo la aportó Él la llevó Él en la Cruz del Calabario ya no presentamos más delante de un juez sino delante de un padre nuestra posición ha cambiado es cierto y todo eso se opera cuando la justicia divina nos es imputada la justicia divina nos es imputada así que hay un cambio radical en cuanto a nuestra posición o en nuestro estatuto judicial pero también hay un cambio de comportamiento que se opera cuando la justicia es otorgada a los creyentes a los creyentes verdaderos por la presencia misma del Espíritu Santo en ellos no estamos solos inmediatamente que estamos justificados la misma dice que somos hechos templo del Espíritu Santo el Espíritu Santo viene a morar en permanencia en nuestras vidas así la vida cristiana cotidiana es un andar que es hecho posible por el Espíritu de Dios en nosotros imposible que nosotros podamos tener una vida cristiana si el Espíritu de Dios no está en nosotros es imposible el Señor el mismo dirá en Juan 8 12 ya él dirá eso otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no estará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y aquí tenemos de nuevo el verbo andar el que me sigue esto implica que andemos el que me sigue el que anda conmigo no estará más en tinieblas no andará más en las tinieblas sino que tendrá la luz de la vida más abajo veremos cómo asociar la luz de la vida o la vida eterna con el andar en el texto 5 8 ha sido leído antes el apóstol el apóstol San Pablo dirá porque en otro tiempo erais tinieblas más ahora sois luz en el Señor andar pues como hijos de luz tenemos que andar hoy como hijos de luz nuestro andar nuestro caminar nuestra forma de vivir cotidiana ya no tiene más absolutamente nada que ver con la vida que teníamos antes en el pecado en el próximo siglo en Colosenses 1 10 el apóstol Pablo orando con los creyentes de la iglesia dirá así en su oración dice que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios en que consiste este andar dignamente del llamamiento al cual fuimos llamados en que consiste en agradar a Dios en todo y dice que toda nuestra vida tiene que ser aprobada de Dios agradar de Dios significa eso recibir cada día la aprobación de Dios cuando un creyente no se siente aprobado de Dios es porque no está agradando a Dios y esto es una señal que tenemos que rebuscar lo que impide lo que estorba lo que molesta lo que afecta nuestra relación con Dios agradar a Dios llevando fruto en toda buena obra es decir que todo y esto llevando fruto en toda buena obra tiene que ver particularmente con nuestro testimonio que dice la gente de nosotros como ve la gente que estamos viviendo tenemos que tener una vida llevando fruto en buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios estos son tres aspectos muy importantes de nuestro andar cristiana en nuestra vida si andamos en luz como él está en la luz andar si andamos dice el apóstol los que andan en luz son capaces de poder andar en la luz ¿por qué razón? porque el poder de Dios los regeneró es imposible que alguien pueda andar en luz si el poder de Dios en el Espíritu Santo no lo ha regenerado o sea no ha hecho de esta persona una nueva criatura siendo regenerados siendo una nueva creación como dice el apóstol San Juan en segunda el apóstol Pablo más bien en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice siendo una nueva creación para quien todas las cosas son hechas nuevas se comportarán tal cristiano de una manera que refleje el poder de la vida justa de Dios porque aquí dice claramente si andamos en luz como él está en la luz aquí tenemos un modelo aquí tenemos un ejemplo que tenemos que nosotros tener andar no importa cómo pero andar en la luz como él está en la luz en lo que dice el apóstol San Juan es decir que nuestro andar revela nuestra comunión con Dios si realmente tenemos una comunión con Dios realmente nuestra vida reflejará esa comunión esa relación con Dios porque Dios es luz toda la vida entera hace alusión acerca de Dios siendo luz no hay luz fuera de Dios es imposible además que cuando en el versículo 5 digamos justamente de la primera de Juan en el capítulo 1 dirá este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él este es el mensaje de Dios este es el mensaje de Dios por todas por todo en las escrituras Dios y su gloria están a menudo descritos evocando la luz siempre que se habla de Dios siempre se hace alusión a la luz y tenemos un ejemplo en Éxodo 34 cuando Moisés la segunda vez que Dios le llama para grabar la ley su palabra en las tablas de piedra al cabo de 40 días y de 40 noches que Moisés estuvo en comunión con Dios dice la Biblia que al defender que la piel de su rostro reflejaba la gloria de Dios y por qué razón porque estuvo en comunión con Dios porque estuvo en relación con él y esa relación permitió que la gloria de Dios se reflejara en su propio rostro de Moisés cuando Jesús fue transfigurado dio a los tres apóstoles una percepción de su gloria en su plenitud manifestándose bajo forma ¿de qué? de luz Mateo 17 2 dice y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz que apareció que revelación ¿verdad? y el apóstol de San Pablo en 2 de Coriuntos capítulo 4 resume bien bien claramente la importancia del hecho que Dios es luz y de la función que esta luz juega en la vida de los creyentes que somos diciendo así porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Él es que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo para revelarse en nuestras vidas para revelar el plan de salvación para con nosotros hemos necesitado ser iluminados por la luz resplandeciente de Dios que resplandecía en la faz de Jesucristo es decir que toda la gloria de Dios se manifestó en la persona divina de Jesucristo esto es lo que significa no hay revelación sin luz Jesús declaró pues en Juan 8 12 me he morido antes yo soy el del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida quien es que tendrá la luz de la vida el que sigue el que le sigue el que anda con Jesús y notar bien que esta luz está asociada ¿a qué? a la luz de la vida es la luz de la vida Dios la fuente de la verdadera luz se la otorga a los cristianos bajo la forma de la vida eterna la luz es otorgada a los creyentes a los cristianos bajo la forma de la vida eterna a través de su hijo que es la luz encarnada Jesús es la luz encarnada la luz siempre representa en la Biblia la verdad de Dios tal como lo expresa su palabra claramente siempre la luz está asociada a la verdad de Dios en el Salmo 119 está este versículo que es muy conocido casi dice David dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino dice que la palabra de Dios la verdad de la palabra de Dios procura al creyente luz para no tropezar en su andar en su caminar diario dice luz lámpara es a mis pies lámpara a mis pies tu palabra para caminar en el presente en el día de hoy en el día diario y también lumbrera en mi camino para que tu luz me ilumina para saber donde yo tengo que ir para que no me equivoque para que no me engañe de camino para que no me desvíe del camino tu palabra me enseña todas estas verdades podemos conocer la verdad de Dios si no es por la luz de la palabra de Dios por eso es que más abajo en el versículo 130 diga la exposición de tus palabras alumbran hace entender a los simples aquí los simples no significa los locos no significa los implotes significa lo que tienen anhelo de conocer lo que desean conocer lo que reconocen su ignorancia lo que reconocen que ya no lo saben todo pero que tienen que aprender todo los días de su vida yo soy uno de esos yo soy un simple y quiero que por la gracia de Dios la exposición de la palabra de Dios alumbre mi vida alumbre mi caminar alumbre mi conciencia para que sepa donde caminar con él bendito sea el Señor así que la luz aquí luz virtud y conducta moral y conducta moral son esenciales para distinguir una fe verdadera tenemos una fe verdadera pues tenemos que andar en luz y andar en luz se tiene que manifestar por la virtud la virtud ¿saben lo que significa la virtud no? lo que es lo que es santo de Dios lo que es sagrado de Dios y tener una conducta moral que corresponda a esa luz por la cual nosotros confesamos andar en Efesios 5 8 a 9 dice así el apóstol San Pablo porque en otro tiempo eran tinieblas más ahora soy luz en el Señor andar como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad ¿habéis oído cómo el apóstol asocia la luz con la justicia y la verdad? con la justicia y la verdad así el que dice poseer la luz y permanecer y permanecer en ella el que pretende haber recibido la vida eterna probará que posee la vida espiritual que posee esta vida eterna por su devoción tanto por la verdad que por la justicia tiene que manifestarlo y la primera cosa que tiene que manifestarlo ¿cómo lo tiene que hacer? ¿cómo tiene que manifestar esa verdad esa iluminación esa vida justa esa vida piadosa esa vida de virtudes espirituales la primera cosa lo dice aquí el apóstol San Juan en los versículos 9 en adelante dice el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiecio porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos si la verdad y la justicia son ausentes de la vida de una persona si falta en una vida de una persona ella dirá lo que dirá pretenderá lo que querrá pretender no posee la vida eterna no posee la vida de Dios no puede pertenecer a Dios porque en él no hay ninguna tinieblas lo hemos leído no no hay ninguna tinieblas Dios es absolutamente perfecto en verdad y en santidad es la perfección absoluta y claro es ¿no? que los creyentes están lejos de tal perfección o lejos estamos de tal perfección pero manifiestan los verdaderos creyentes manifiestan un deseo un deseo piadoso de conocer la verdad de conocer la justicia celestial y de y de anhelarlos profundamente es un anhelo profundo sabe esta mañana le he puesto a orar delante del Señor yo me testigo que reconozco mi 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 fraquezas espirituales reconozco mi incapacidad reconozco mi miseria lo reconozco son conscientes de lo que soy pero anhelo profundamente mi corazón ser lo que Dios quiere que yo sea quiero correr en esa carrera quiero deseo profundamente tomando conciencia de lo que soy y ese anhelo y ese deseo a un mismo el mismo apóstol Pablo lo deseaba también y de en 6 3 12 el mismo dirá no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto el apóstol San Pablo el mismo reconocía que no era perfecto si él no reconocía que no era perfecto cuanto más nosotros pero sigue diciendo sino que prosigo él dice que continúo persevero por ver si logro así echar mano aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero hago una cosa y esto es lo que tenemos que hacer todos nosotros hago una cosa olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús esto es lo que tenemos que hacer todo lo que hemos vivido todo lo que hemos hecho que sean errores como buenas cosas esto queda atrás y ahora a partir de ahora quiero prosiguir hacia adelante quiero poner mi mirada en adelante al supremo precio del llamamiento de Dios en Cristo Jesús los que así andan estarán mutualmente en comunión los unos con los otros no puede haber comunión de verdadero cristiano de verdadero cristiano cuando hablo de comunión no hablo de no hablo de comunión físico no hablo no hablo de eso no hablo de eso ¿entendéis bien no? aunque también sea necesario también estamos aquí reunidos como iglesia y directamente estamos unidos aquí pero la comunión la unión que la vida hace aquí alusión es una unión en el espíritu en realidad una unión en el espíritu esto es lo que dice el apóstol dice si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros esto es el resultado esto es la consecuencia de andar en luz todos nosotros en el siglo 3 dice el apóstol del capítulo 1 lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo ¿por qué podemos tener comunión los unos con los otros? porque estamos en comunión y en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo ¿entendemos bien eso? estamos en comunión con el Padre y con el Hijo y por causa de esta unión con ellos estamos en unión los unos con los otros esto era lo que vivía la iglesia primitiva en los Hechos capítulo 2 y en el versículo 42 dice la dice la Biblia dice que la iglesia primitiva perseveraban primeramente en la enseñanza de los apóstoles o la doctrina de los apóstoles segundamente en la comunión fraternal luego en el partimiento del pan la Santa Cena y luego en las oraciones pero antes que nada ¿en qué perseveraban? en la enseñanza de los apóstoles en la doctrina de los apóstoles esto es fundamental para toda verdadera iglesia para todo verdadero creyente y cristiano antes que nada es la enseñanza de la doctrina bíblica imposible que pueda haber comunión los unos con los otros si no estamos nosotros unidos fundamentados en la enseñanza bíblica de la palabra de Dios que enseña como los verdaderos creyentes tienen que estar unidos y es imposible lo que une realmente y verdaderamente una iglesia verdaderos creyentes es la doctrina de la Biblia es la doctrina bíblica de la enseñanza doctrinal perseveraban en eso en la doctrina luego está la comunión fraternal en consecuencia de eso está la comunión fraternal la verdadera comunión fraternal y luego entonces sí que podemos identificarnos a través del partimiento del pan el partimiento del pan es una identificación al cuerpo de Cristo y a la unión que Cristo nos ha permitido que tengamos en él y luego son las oraciones perseveran las oraciones son tales cristianos tal iglesia que perseveran en la enseñanza en la comunión fraternal y en el verdadero partimiento del pan que son estas oraciones que Dios oye el apóstol dirá en Colosenses 1 12 dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz quien participa de la herencia quien son los participantes de la herencia quien los santos en luz los santos que caminan en luz ellos son y todo eso gracias a nuestra unión al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo 1 Corintios 1 9 dice el apóstol fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor estamos en comunión con el estamos unidos nosotros con nosotros porque estamos unidos en Dios el Padre en Jesucristo por el Espíritu Santo así todos los verdaderos cristianos viven y andan en luz es decir viven la verdadera vida de Dios y la comunión de los santos así es si andamos en luz como en está en la luz tenemos comunión unos con otros y que y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado a todos aquellos que andan en luz retened eso por favor es muy importante os ayudará mucho en la vida cristiana los que andan en luz Dios les hace la gracia y únicamente a ellos para que en el curso de su vida la sangre de su Hijo los limpie los purifique de todo el pecado constantemente es un hecho constante el Ebedo está puesto aquí en el presente nos limpiará dice nos limpia ¿habéis notado? es claro toda palabra escrita en la Biblia no está escrita por casualidad todo lo que está escrito está escrito porque tiene una significación y una aportada importante para todos nosotros la sangre de Jesucristo nos purifica es presente es decir constantemente de todo pecado eso no quiere decir que los creyentes los cristianos ya no tienen más que luchar contra el pecado no esto no significa eso estoy perdonado una vez por todas hago lo que haga viva como yo viva estos los que son salvos siempre salvos ¿no? no porque jamás nadie podrá ser libertado completamente aquí abajo de su humanidad carnal ¿no? el apóstol San Pablo explica esa esa lucha que tiene en Romanos 7 esa lucha que tiene constantemente todos los días con su propia carne lo dice es una lucha constante y en Galatas capítulo 5 en el siglo 17 hace alusión también al conflicto que hay entre el espíritu y la carne el espíritu tiene deseos contrarios a los de la carne y la carne deseos contrarios a los del espíritu y dice y se oponen mutualmente de uno al otro para que no hagáis lo que queráis así que efectivamente la carne tiene que ver con el pecado y el espíritu tiene que ver con la santificación así que hay una lucha constante mientras estamos aquí bajo la tierra tenemos una lucha constante que tenemos que librar sin embargo porque la sangre de Jesús su hijo nos purifica sin cesar de toda impureza el pecado el pecado no puede cambiar jamás la posición del queriente ante Dios no puede cambiar no el pecado practicado aquí no estoy diciendo alusión al pecado practicado no digo eso yo digo el pecado que practicamos no que practicamos pero que todos los días nos asedia con el cual tenemos que luchar todos los días es eso que quiero decir yo sea bien entendido pero el pecado ese pecado no puede cambiar nuestro estatuto ante Dios no puede cambiar nuestra posición de cristiano ante Dios es imposible Romanos 33 Romanos 8 si 33 39 así dirá el apóstol dirá quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó y que además está a la fiesta de Dios el que también intercede por nosotros quien nos separará del amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro dice el apóstol de que ni la muerte ni la vida ni ángel ni principado ni puntas ni las tardes ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro es imposible nadie puede acusar a los elegidos de Dios nadie nadie porque Dios nos ha justificado se ha terminado que dice el apóstol dice en todo eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó somos más que vencedores ¿quiénes son los vencedores en esta mañana? ¿quiénes son? pues los vencedores son aquellos que andan en la luz que están como ellos los unos con los otros y que la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado estos son sea bendito el nombre del Señor aquí la palabra sangre la palabra la sangre representa la muerte sacrificial de Cristo en la cruz cuando la Biblia habla de sangre siempre se trata de una muerte violenta una muerte cruel y es así que Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre sangre por la cual nos salvó de nuestro pecado con su sangre del apóstol San Juan en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5 nos salvó de nuestros pecados con su sangre nos salvó con su sangre la purificación por la salvación que Juan describa aquí con su sangre incluye todas las tradiciones del pecador todas las tradiciones del pecador pasados y por venir todos ya están una vez por todas perdonados todos son perdonados y no puede de 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 ninguna condición y no depende de ninguna condición sino de la gracia soberana de Dios en respuesta a la fe salvadora no depende de ninguna condición sino solamente de eso Juan está completamente de acuerdo con la enseñanza de Pablo enseñanza que le fue inspirada por el Espíritu Santo están absolutamente de acuerdo en eso perdón inmueble imposible de repetir es un es un perdón que es inmueble que nadie lo puede mover que nadie lo puede cambiar que nadie lo puede transformar que nadie lo puede afectar y imposible de repetir es una vez por todas es un perdón una vez por todas 1 de Corintios capítulo 6 y versículo 11 el apóstol San Pablo recordando la mala vida que tenía antes los corintios dice así debe decir así y esto erais algunos más ahora no más ya habéis sido lavados más ya habéis sido santificados más ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios es verdad que eres pecadores es verdad que vivías en el desorden en la inmoralidad en la maldad en la cual vivías antes pero dice el apóstol pero ya habéis sido lavados se ha terminado ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús es decir que ya es algo terminado algo de concluido recordáis acerca de lo que Jesús hizo para sus discípulos cuando le lavó los pies y que llegó a momento dado a Pedro y que Pedro dijo no Señor tú no me la vas si no te lavo Pedro no tendrás parte conmigo entonces que le responde Pedro el Señor entonces no solamente los pies sino la cabeza no dice el Señor no lo que ya está lavado ya está lavado son los pies solamente son los pies solamente y dice que todos nuestros pecados pasados y por venir ya fueron todos pagados en la cruz del Calvario se terminó una vez por todas además que Hebreos 10.10 dirá así en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez por todas una vez por todas no se necesita más sacrificio una vez por todas hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo y en 2 Corintios el apóstol dirá en el capítulo 5 versículo 18 en adelante dice y todo eso proviene de Dios todo quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomando en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación no tomando en cuenta a los hombres sus pecados el rey David expresaba ese gozo esa bienaventuranza en el capítulo 32 de los salmos ¿recordáis? bienaventurado aquel que su pecado ha sido perdonado bienaventurado aquel que en su espíritu no hay más engaño se ha terminado el pecado ha sido perdido una vez por todas eso no significa que todos los días como últimamente lo vimos que todos los días todo verdadero cristiano se tiene que presentar delante de Dios en arrepentimiento pidiéndole perdón por sus patas por sus errores mismo por su pecado claro que sí pero ya no es el pecado que nos condena se ha terminado eso no manuel tiene más la requerida y aquí dice el apóstol Pablo que nosotros que ya Dios ya no nos toma más en cuenta los pecados dice que nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación hoy en día nosotros que hemos sido reconciliados con Dios por Jesucristo hoy en día nosotros tenemos la palabra de la reconciliación oye bien tenemos estamos aptos para eso porque más abajo del versículo 20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios hoy en día tenemos este ministerio nosotros pero por qué lo tenemos por qué podemos hoy en día tener esa gracia de poder nosotros anunciar que sea por predicación que sea por testimonio que sea por los medios que Dios nos quiera utilizar cómo es posible que Dios pueda reconciliar a otros por medio nuestro dice la Biblia es como si Dios rogase a través de nosotros la apóstola dice eso es como Dios a través de nosotros somos portavoces de Dios embajadores de él y Dios se sirve de nosotros pero Dios no se puede servir de alguien que ya no está perdonado que él mismo no está perdonado que su pecado ha sido perdonado una vez por todas es imposible eso somos nosotros reconciliadores tenemos el ministerio de la reconciliación nada nada menos que eso Dios nos considera como sus embajadores amén somos sus embajadores lo representamos en una embajada significa eso una embajada representa un estado o representa un reino que está en un lugar donde no es el suyo nosotros estamos donde estamos en el mundo en el cual no nos pertenece estamos nosotros en un mundo de tiniegras en un mundo de pecado en un mundo de gente perdida estamos ahí nosotros pero nosotros tenemos que resplandecer tenemos que brillar porque como nosotros podemos tener el ministerio y manifestar el ministerio de la reconciliación si nosotros no andamos en luz como él está en la luz es decir si no practicamos la verdad y si no practicamos la justicia si no nos amamos los unos a nosotros si no tenemos una comunión verdaderamente en Cristo en Dios y tenemos relación mutualmente los unos con los otros es imposible como podemos nosotros reconciliar a los demás si la sangre de Cristo no nos limpia y no nos purifica constantemente todos los días de pecado es imposible y en esta mañana que esto en la conclusión para todos nosotros si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado amén entonces que en esta mañana te reconoces tú que andas en luz pues yo digo yo tengo la seguridad de la salvación si porque practico la palabra de Dios porque obedezco su palabra porque realmente yo ando en luz si yo cuando me presento delante de Dios no me presento delante de un juez sino me presento delante de un padre amante que está dispuesto a perdonarme a mi su hijo porque ando en luz porque ando en la verdad porque me intereso por la verdad porque deseo y anhelo que la verdad sea mi comparto que la verdad ilumine mi conciencia quiero que su palabra sea una lumbrera en mi camino que sea que me alumbre en mi caminar quiero andar en luz quiero el rozo de mis hermanos quiero la comunión de mis hermanos porque esta comunión me permite confirmar que estoy en comunión con Dios y en Cristo si desprecio la comunión de los hermanos si por nada falta un culto falta una reunión si me importa de no estar en las reuniones es porque hay algo de un problema en mi vida y este problema este problema lo tenemos que resolver este problema no tenemos es imposible que nos quedemos en esta situación sin reaccionar no, no, no tenemos que reaccionar tenemos que reaccionar para que la sangre de Cristo no limpie de todo pecado entonces en esta mañana si es necesario y creo y estoy convencido que debe de ser necesario que en esta mañana nos le pongamos en cuestión y que digamos señores que yo no luz como tú estás en la luz al ejemplo tuyo Señor es que yo reflejo tu luz en mi vida es que yo reflejo es que la gente puede confirmar que realmente que realmente yo soy tu discípulo amaros los unos a los otros dijo Señor porque en eso la gente del mundo sabrá que soy mi discípulo si la gente del mundo no ve en nosotros un comportamiento de vida cristiana de iglesia cristiana conforme a la palabra de Dios conforme lo que enseña la Biblia la gente tendrá razón de decir este no es un hijo de Dios este no es un discípulo del Señor tiene que ver en nosotros esa luz esa luz en la cual tenemos que andar esa luz tiene que reflejar tiene que iluminar en nosotros la gente tiene que decir de nosotros verdaderamente este es un cristiano este es un cristiano se nota se ve sin palabras se puede notar sin palabras se puede notar bendito sea Dios démosle gracias al Señor Señor y Padre te damos gracias gracias a todos gracias a todos